Para Empezar el Día, Zacatecas Muy buenos días, jueves 29 de agosto de 2019, esta es la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Personal del Departamento de Beneficios Federales del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara realizará el próximo 17 de septiembre en la capital entrevistas a zacatecanos que trabajaron en los Estados Unidos y no reciben una pensión, beneficio para quienes cuenten con un número de seguro social válido. A partir de las 10 de la mañana en el edificio J de Ciudad Administrativa se atenderá gratuitamente a los zacatecanos interesados. A casi cinco meses de la Feria de Primavera Jerez 2019 no hay cuentas claras del gasto y adeudos que pudieran haber generado el evento. Antonio Acebe Sánchez, presidente municipal del Pueblo Mágico, refirió que no hay temor de mostrar las cifras y que la feria no debe verse como una deuda, sino más bien como una inversión refiriéndose a la derrama económica que este evento pudiera atraer al sector empresarial del municipio. Sin embargo, aceptó que hasta el momento no se tienen números claros del resultado financiero que trajo el evento. Con la intención de proteger los derechos humanos de las estudiantes, la Universidad Autónoma de Zacatecas firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, esto en materia de prevención de la violencia de género. El convenio celebrado entre ambas instituciones facilitará la capacitación a docentes, estudiantes y personal administrativo sobre los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como herramientas para identificar las conductas de acoso sexual y hostigamiento sexual. También se colocarán buzones en distintos espacios universitarios para recabar las denuncias en la materia antes mencionada. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Para empezar el día, Zacatecas.